Como parte de la reorganización administrativa enfocada a cumplir el compromiso de austeridad y ahorro en el gobierno, Mauricio Vila-Dosal, en su primer acto como gobernador, llevó a cabo la presentación e instalación del Consejo Ciudadanos de Elaboración y Seguimiento del Presupuesto, en una ceremonia solemne realizada hoy por la mañana en Palacio de Gobierno. Explicó que el objetivo de dicho organismo es que la ciudadanía decida sobre el destino de los recursos públicos, en cumplimiento a lo dicho en campaña, en donde se comprometió a dar a los ciudadanos un gobierno honesto, transparente y comprometido con la rendición de cuentas. Subrayó que este Consejo es el primero en su tipo en México, el cual está integrado por miembros de la sociedad civil, quienes tendrán la encomienda de vigilar el cumplimiento de los objetivos trazados y opinar sobre el destino de los recursos públicos. Entre las atribuciones de este nuevo Consejo destaca la cercana vinculación con el Congreso del Estado, quien tendrá como parte de sus obligaciones escuchar y atender lo que en él se plantee, por su misma naturaleza de origen ciudadano.